Y otra de las fiestas que tuvimos este último fin de semana, en realidad casi entrando al fin de semana porque ocurrió el viernes pasado 5 de noviembre, tiene que ver con el Festival por el Día de la Tradición. Un evento que es organizado por el barrio Martín Fierro, por la comisión vecinal del barrio Martín Fierro. Y bueno, el presidente nuevamente es Ramón Romero y con él dialogamos acerca de esta propuesta. Estamos festejando acá las fiestas de tradición y Día de las Madres. Y bueno, también le quería contar también que le damos a la gente enferma, también están para que pueda dar también una ayuda también para toda la gente que está enferma de mi barrio. Y estamos trabajando así, gracias a Dios y a la Virgencita que el tiempo está aguantando a nosotros. Y gracias también a toda la gente que vinieron alrededor del barrio Martín Fierro y la gente de Martín Fierro también. Exactamente, hace tres meses, agosto, yo asumí como presidente de la comisión vecinal. Pensé de mi barrio y bueno, ahí estoy y yo soy de parte del barrio y quiero a mi barrio, quiero a la gente de mi barrio, todos mis vecinos, le aprecio un montón y por ahí si fallo o tengo una culpa con la gente, pido mi disculpa. Pero justo nos damos a todos, pero agradezco a toda la gente del barrio que vinieron a participar, que ya vieron ya cómo nosotros estamos trabajando y qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y no sé cómo poder hacer mi equipo, de parte de mi trabajo, lo que sufrieron también conmigo, para que pueda salir toda esa fiesta tan linda que estamos haciendo ahora.